Se cerró el juego Ah no, ahí está Ahí está ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Este Vamos a jugar un rato al Hollow Knight Para que no vean que si he estado tratando de hacer este pedo Solían venir muchos Esperando que el reino cumpliera sus deseos Antaño se llamaba Hollow Knight Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido Tiene tesoros y secretos Ahora no es más que una tumba llena de monstruos Es locura Todo se disipa al final, supongo Compré un chingo de cosas Compré unas cosas que me permiten Por eso ya no tengo dinero Que me permiten ver dónde están los Los trenes y los vendedores Y compré unas cuantas mejoras Para las máscaras que necesito Para diferentes niveles El día de hoy tenía curiosidad De ver unas cositas Que ahora que ya tengo el nuevo poder Ya puedo hacer Ah, con ella ya hablé Ya estoy tratando de avanzar un poco más A los diferentes niveles que había dejado como que Ah, mis rodillas Como que aplazados De varios juegos He estado siguiendo tratando del Devil Weedin Todavía no se ha podido Estuve a punto de Estuve a punto de pasármelo Ya pasándomelo Ya puedo que sé intentarlo de nuevo en stream Voy a intentar que sea más fácil pasarlo Para crear como una especie de estrategia Y ya teniendo la estrategia Pues bueno Ya lo puedo intentar ya otra vez más fácil Pero Este Pues de momento estoy así como que Intentando Intentando avanzar Eh, Slime Brunch Igual lo vamos a seguir Pero vamos a ir avanzando también de poco en poco No he olvidado ni Mayora Ni Ni Este de Ni este de Este ¿Cómo se llama? Ah, perdón No era acá Ni Mayora Ni el Ni Yakuza Solamente que hoy Como que Como avancé hoy en este juego Entonces ya tuve tantito chance de avanzar Me dieron ganas de seguir Hades Igual lo vamos a seguir Pero tengo que ponerme un poco más mamado Para poder enfrentar a la Hidra Que la Hidra cada vez que estamos jugando Me pego una paliza Y ya viéndola vencida una vez Voy a intentar avanzar en el juego Este Y seguir adelante Igual tengo que preparar algunas cosas He visto Estoy preparando un Un reading O sea Una lectura de un De un texto Aquí quería regresar Porque aquí es donde encontré La parte que sé que Con la que puedo seguir avanzando En este juego Oh Ahí está mi amiga Hola Me entierra mi cuerpo Cubre mi coraza Que hay significado Y en toda esta oscuridad Pero aquí pertenezco Esperaré aquí por siempre Hasta que brote la luz Ok Weirdo Así que vamos a ir buscando esta parte Uy Oh No espérate 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 Eso me interesa No No me digas Que no puedo volver a subir Espera Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso ¿Cómo puedo volver a subir? ¿Cómo? No lo había visto la vez pasada What the fuck Au Netom Hola Bienvenido Hay una puerta Creo que necesito una lámpara aquí No Espérate Quiero volver a subir No Ni modo Quería ver que hay Ok No tengo mapa de su ciudad Según yo no lo había guardado En la parte donde ya había hecho Todo este truco Quería ver si hiciera Lo que quería Lo que quería hacer Pero Pues resulta que Me adelanté Au Vamos a ir recorriendo Este Au Au Joder No mames Ah Joder Bye Joder ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? recuperarme bien por favor aaaaaaaah no ok no pasa nada porque porque ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya puedo entrar a checar estas partes. ¡Ay, mis rodillas! Es un poquito así como nostálgico entrar aquí a boca sucia, ¿no? Vamos, 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 vamos. Move it, move it, move it. ¡Juan el gordito 22! ¡Bienvenido! Ahora sí puedo ver lo que yo quería ver. ¡Bien! ¡Bienvenido! 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 Bueno, sin pedos. Ok, sé que por aquí ya estuve, así que vamos a ver qué hay por abajo. Ok, es mea culpa, mea culpa. ¿Solo vas a jugar esto? ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Tengo varios juegos que tengo acá como por secciones, pero hoy sí, hoy nada más toca holo. Este... Mañana probablemente sea Zelda. ¡No, joder! ¡No, joder! ¡Cómo odio esta parte! ¡Hola, Jenshi! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! 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 ¡Ay, es feo la pierna! ¡Te entiendo! Yo tengo... Una contractura en el cuello al parecer Por estrés Au Pero pues hay que darle La vida está para darle Darte trompicones con ella Está oscuro Au Me lleva la Ok Mañana empezar a hacer cursos Oh cursos de que Au Hija de puta Ok Debo encontrar el mapa rápido de aquí Si no voy a estar muriendo Y no voy a poder recuperar mi vida Tengo mucha tensión acumulada En los hombros Ya decidí que Apenas tenga chance Voy a ir por una sesión de spa Porque si ya Ya me hace falta Ya me hace falta Se vienen cosas chidas Los dos lo necesitamos Cabrón hijo de puta Dale, 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 dale Dale, dale, dale Porque el cielo es azul Y el mundo Tiene su ataúd Vientos ¿Qué onda Dream? ¿Qué onda Dream? Muchos no saben Pero Esta es una de las series Más viejas del canal Al menos que siga activa Este Pero es porque me solía perder un chingo Ah, ya lo conseguí Vamos hasta abajo Ah, hay varias cosas Que tengo muchas ganas de probar Ah ¿Qué hay por acá? Ah, es la parte oscura Estaría bien conseguir a LAM Para Pero necesito dinero para esto Y para Conseguir dinero Necesito poder Ahorrar mis gemas Cosa que ahorita no puedo hacer Por razones Obvias Ay, qué tonto La jefe que está en la ciudad de las lágrimas Eso en Metro Inferno es normal perderse Sí Oh, espérate, espérate Que hay un asiento Ah, es que soy imbécil Ok, vamos a checar también estas partes Buena para Farmear dinero Dinero Puse dinero dos veces Vientos Ok, vamos a Subir por acá Ay, cosa cabrona Oh No Bien No llora No puedes escribir Llora Luego de cuatro Recuerda que estaba viendo a Axel Si tú me la pelas ¿Dónde está el El Qué hermoso bicho ¿Verdad? Au 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 Eh, no Se me pegó lo de Shari El ¡Ah, Dios mío! ¡Uf! ¡Ah! ¡No! ¡No, joder! ¡Sí! ¡Eres libre, bichito! Esa puntura Ay, carajo ¡Uey, qué bonito! Ah ¿Y cómo mato Estas cosas Ay, qué pendejo No, luego de mirar La belleza De los animales Aunque admito Que se sienta Pero tiene su propio ¡Ay, Dios mío! Vamos a volver a buscar Su madre Recuerda que no sería Un gameplay De Hollow Knight Mío Sin perder Un Perderme un chingo O morir Un chingo De veces Epical Hijo de Puta Ok Ok, vamos a recuperar Un poco de vida Ok, vamos por acá No, joder Pues pacíficos No tanto Porque lanzan Lanzan un puto rayo Lasher Hay que matar Moriré 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 ¡Ah! Va a bajar un poco De volumen Creo que está muy fuerte Ok, vamos a ver Listo Inventar una acción del juego No puedes atacar Solo avanza Ok, ok Ya no ataco Ok, mi alma no cuenta Modo Speedrun Mi alma no cuenta Mi alma no cuenta Porque si no Si no la ataco No la recupero ¡Ah! ¡Ah! Ok Ok, ok Ok, debo olvidarme Atacar a las cosas Está oscurito Otro huevo podrido Oh, no Fuck Ok, por aquí, por aquí, por aquí Hay mucha atención Colón ¡Eh! ¡What the hell! Ah, a mí me gusta La estética del juego Creo que el juego me gustaría más Si no me perdiera tanto Este, pero el juego en sí me gusta ¡Au! 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 ¡Au, hijo de puta! ¡Joder! ¿Hasta cuándo tengo que hacer el Pacific Run? Este Creo que faltan unos minutos todavía ¡Es que necesito el mapa! ¡Au! ¡No! Ok, de aquí Yo creo que se debe mucho A que eso me tuviera Que me he perdido En dos Castelvanias Donde por eso Dejé el core Y además perdí las hay Así que es joven Si quieres morir con otras cosas ¿Cierto? O sea Yo básicamente sé que En Hollow Knight fue un chingo O sea Y sé que puedo llegar a ser Hasta desesperante ¡No mames! ¡Ah! 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 ¡Alma, hija de puta! ¡Ah! Ok Ok Quedan dos minutos más De la De la run pacífica ¡Joder! Más razón por la que no juego Dark Souls Dark Souls está en la lista De juegos para jugar ¡Uf! ¡Verga! Ok Por suerte se reinicia ¡No! ¡No le puedo atacar! ¡Fuck! ¡Falta sólo un minuto! ¡Falta sólo un minuto! ¡Falta sólo un minuto! ¡Salta sólo! ¡Verga! ¡Ja! ¡Ja! Sí, tú sí, tú no cuentas cómo atacarte, tú eres mi alma, ven para acá, yo puedo autolastimarme a mi mismo, y de hecho ya acabó el tiempo, así que asesinar. Muérete. Muérete. Oh. Es una puerta secreta, a la que no puedo hacer ni madres. Ojojojojo. Espera, puede que esté por acá. No, va a estar arriba, va a estar arriba, va a estar arriba. Necesito el mapa. No sean cabrones. No, joder. Deberías poner más recompensas, tal vez luego. ¿Por qué tienes que estar en un lugar tan pinche peligroso? Gracias. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que no hay enemigos cerca. No se puede. A menos que... Tengo que recordar esto, eh. Uh, épico. Uh, épico. Soberano, hijo de puta. Ok. Espera. ¿Una banca? ¡Una banca! Llegó una banca. Llegó una banca. Llegó una banca. Llegó una banca. Ya tengo una... Oh, oh. ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Por qué verga me pegué! ¡No! ¿Verdad que hay cofres? Eh, los cofres están cool. Y de hecho, tengo pensado, apenas empiece el negocio, voy a vender camisas con los diseños tanto míos como de Shari. Este, tenemos pensado, este, armar como una especie como de diseños personificados. Por ejemplo, el de Navifocus. Este, ha salido de Raid Shadowlands. Eso me recuerda que en algún momento tengo que jugar en Engine Impact. Ok, ahí está. ¿Has jugado Pokémon Unite? Eh, lo tengo descargado, pero no he tenido el gusto de jugarlo todavía. Lo he querido jugar un chingo, pero... Es que tengo... O sea, yo tengo un trabajo que me consume muy, muy cabrón. Este... Pero... Mi contrato acaba este viernes. Así que ya voy a tener chance de hacer varios proyectos que ya tenía pensados. ¿Qué había aquí? Ah. Son sólo 120, o sea... Au. Sobrano, hijo de puta. Sobrano, hijo de puta. Ok, ahí está. Ahora, tenemos que ir para arriba. Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. No vale la pena. Ah, no, espérate. Ah, no, espérate. Ahorita está dormido. Ahorita está dormido. Alma, ven. Oye, por favor. Y, ahora, me tengo... Ok, vamos a checar que hay Ok, ok, vámonos, vámonos, vámonos Tú ahí quédate Necesito tu vida, carnal Y no fue suficiente La vida me odia No quiero Mamá, tengo miedo Solo faltan 40, 40 de estas mamadas Maldita pobreza Ay, mira, puedo Vamos Vamos a farmear con estas chingaderas Vamos a farmear vida con estas chingaderas O sea, no voy a farmearle estos Porque sería súper lento Pero sí le puedo farmear vida Estoy en mi espacio seguro Ok, esta cosa prende O sea, no me deja seguir farmeando la vida Ah, no, sí, sí me deja Uno más Chico, listo O sea, obviamente O sea, por mí Si fuera así para conseguir el mapa Que me ayudaría un chingo ya a tener el mapa Pues sí me quedaría aquí nada más farmeando con él Pero La neta no sería nada divertido Así que ahora que ya lo tengo completo Vamos a hacer Lo divertido es Katsu de la costeña Es puro tomate ¿Sabían que esa canción la hizo Alex Tintek? No, es cierto Bueno, ahí me arriesgo un poquito lo tonto Oh, ¿qué es esto? Llave del comerciante Ja, creo que no intenté esta parte porque me dio miedo Ven, papá ¡Ah! O sea, acá el choco tiene canal El choco tiene canal Pero tiene rato que no hace nada Más que nada Ha estado muy, muy ocupado con trabajo Así que tampoco ha hecho mucho Decido estar muy al pendiente Dice cuando consiga los 120 Porque ¿Hola? ¡Ah! ¡Menuda vista, ¿no? No me sorprende que haya sobrevivido el camino por estas cavernas centillantes Da la sensación de ser fuerte Sospecho que sería bastante intimidante no ser por esa corta estatura No, soy bajito Soy de huesos pequeños ¿Qué coño es esto? Tengo un muy mal presentimiento de aquí No, no puedo subir acá Así que da huevo Hay que bajar Listo Listo, papá Ya Vámonos Vámonos de regreso Vámonos de regreso Me da curiosidad de explorar por aquí Pero el mapa es El mapa es lo primero El mapa es lo primero, chicos Hay que conseguir el mapa Vamos por el mapa Vamos por el mapa Vamos por el mapa Mapa Tenemos que conseguir el putísimo mapa 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 ¡Ja, te doble engañé! ¡Ja, bien! ¡Bien, bien, bien! Cuidado con zorro ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Sí! ¡Bien! ¡Tenemos el mapa! ¡Woo! Ahora podemos morir con tranquilidad Acá he revisado algunas clases Se deja así revisar acá Cumpléndose mis servicios Es que he estado muy ocupado ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, tal vez Solamente tal vez ¡No me kilograms! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sí! Si, 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 muérete Es cuando se escucha muchacho Si, si se escucha Si, si, si se escucha Si, 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 si se escucha Porque no más tengo estas dos horas para What the fuck Ok, ok, ok No, que idiota Bueno, pero ya tengo el mapa es para arriba sube pero es que también soy tonto 216 discus joder chingader hija de puta lo que tiene de guapo lo compensa está tontito pero armado fui el mejor promedio del salón luego este no soy tonto solo soy torpe ahí está bien a veces parece raquetonero ¿por qué? o sea soy rapero así que si tu novio no te mamba el culo hijo de puta que listo joder joder maldita sea titulazón por promedio titulazón por promedio papá 9.6 si ya sé que parezco imbécil pero te juro que no lo soy ah que la chingada como me que listos ah joder 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 me siento en una en un porque no sé donde me está lloviendo los ah ah ahí está por qué por qué no me tiene que romar del culo ¿a quién? más placer este novio no te mamba del culo pues me dijeron que soy reggaetonero así que pues entré de papel jeje a ver ping pong aquí a dónde vamos ahora te odio por ser reggaetonero carcomido por una inteligencia artificial no es cierto no está haciendo carcomido estábamos jugando ping pong ¿qué no lo puede jugar ping pong por una inteligencia artificial? ok ahí está aquí abajo aquí vuelvo a regresar a donde ya estaba así que lo ideal sería ir para arriba sinceramente también es que me confío mucho del poder de las espinas que tengo voltea carnal carnal me gana la me gana la avaricia yo no tenía que querer matar a los morgonos ufff ufff ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Aquí, José. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Por aquí puedo pasar? No. ¡Joder! Ok, ok, papi chulo. ¡Papi chulo! ¡Papi chulo! Espera, ¿le acabo de regresar el hacha? Ok, vamos a probar. Y vamos a probar suerte con el hijoputa de la... Espera, todavía podemos, todavía podemos. Porque a este lo puedo matar aquí. Recupero esta vida y vamos a matar a este güey. ¡Despierta! ¡A la madre! Ok, ok. Ok, ok, me hizo cagada. Aceptémoslo, me hizo cagada. Me hizo cagada. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Me hizo cagada. Voy a aceptarlo de nuevo. Me gustaría que hubiera una manera más rápida y llegara hasta ahí. Y te digo que estoy viendo por acá. ¿Caguemos juntos? ¿Qué? ¡No! ¿Qué haces? Algo me dice que por aquí no puedo pasar. Así que ni me voy a adictar intentarlo. Igual podría... ¿Qué hay por acá arriba? No, no se puede. Hasta que habrá eso, no se puede. Por aquí. Por aquí. Listo. ¿Qué hago? ¡No! ¡No! Vamos a subir por la colina del destino, por el camino y el vinilo que tú nunca me supiste dar. Vamos a llegar hacia el camino de lo prohibido, hacia aquello que no estaba escrito, aquello que ya se dará. Como era la canción la de... Al final, por fuerte que estén los vientos, llegarán, amarras todos tus sueños, en el viento llegará. ¡Au! ¡Au! La distancia y el dolor, que me da la ausencia del amor. ¡Mamá, mamá! ¡Puta! Déjame. Quiero dormir cansado. Para no pensar en ti, déjame dormir a tu lado. ¡Pinche esperpento culero! ¡Soy imbécil! ¡Aaah! ¡Sí! Ok, recalco No soy imbécil, soy completamente imbécil Ahí está ¿Pueden dejar de violarme por un momento? O sea, solo un ratito Déjenme que se me vuelva a dilatar Y ya lo vuelven a intentar Es que sí, o sea, si lo hacen tan seguido Huele, güey Esa es una muy buena estrategia Ah, sí, pero en este momento ya no tengo alcohol Tengo que volver a conseguir alcohol Así que no recomiendo que se lo gasten Porque me van a hacer tener que bajar por vino Y este ya no sé qué vino Y este vino más fino para tener en el vinilo Y ahora sí que este contempla Y este no va a la repesca Es que no es réplica Es que es el mejor vino de la reserva ¡Por el amor de! ¡Ay, cómo son hijos de! ¡Fuck! ¿No quieres ser buen pedo y recuperar mi vida, güey? ¡Chafo, no quiero el pis! ¡Ay, cómo son hijos de! ¡Ay, cómo son hijos de! ¡Ay, cómo son hijos de! ¡Ay, qué es! ¡Ay, qué es! Ok Ok, cambio de planes Vamos a buscar otra ruta Vamos a checar por qué no he recorrido Ese que está allá arriba Vamos a ver, vamos a ver No, pero para ir para allá Tengo que ir para acá Vamos a cambiar de ruta O sea, si no funciona este camino Vamos a agarrar el... ¡Ay, qué es! ¡Suscríbete! ¡Ay, cómo son hijos de! ¡Ay, cómo son hijos de! ¡Ay, cómo son hijos de! Es un caso si listo. Wow, y no fue suficiente para cajear vida. Ahora si. ¿Qué le pasa a la guagua? Una vez más arriba. O sea, de esta ruta no me salvo ni cagando. Pero aquí es donde tengo que ir a la derecha, que es donde no he ido. ¡Ah! 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 O sea, técnicamente las dos formas llego. Joder. Es que al chile ni lo quería matar, pero bueno. Ahí está. No mames. No mames. ¡Odio esta puta parte! ¡Odio esta parte! ¡Ai! ¡Es que no quiero volver a subir! Me damos la pregunta, llegó mi hermano, tuve que añadirla, abrirla. ¡Ah! Te dije que ahorita no tengo alcohol, así que no, no tengo que estar en los shots. ¡Ay, qué pendejo, sí me dolió! Ok, vamos de nuez. ¿Por qué? Porque la vida es un sufrimiento eterno, es como el mito del disipo. ¿Sabes qué? Me escondo. Joder, ¿cómo? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahí está, coño! Exactamente. O sea, tengo vino abajo, pero habría que bajar por vino. ¡Ahí le veo más divertido el pasarme por esta parte que es de... ¡No, no, no, no! ¡Qué tanto bukake! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 2 o 6 meses Creo que fue en un podcast ¡Tengo miedo! ¡Puta madre! ¡No me gusta esta arena! No está bonita ¡Joder! ¡Qué difícil es esta madre! Bien, ahora tengo curiosidad de ver que hay allá Ah, cierto Listo Podrías ¡Por el amor de...! ¡No! 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 ¡Ya no quédelo! ¡Ya no quédelo! ¡No! 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 Esta música me está desesperando ¿Cuál? ¿La de Hollow? Igual ya no vamos a tardar mucho O sea, también hay que ser sinceros Me está pegando una santa arrastrada O sea, este nivel me está pegando una santa arrastrada Bueno Debo admitir que eso fue completamente mi culpa Ahí me dejé prácticamente morir ¿Qué otra cosa podría activar con el nuevo poder? Porque solo se me ocurrió esto Igual podría activar otra cosa O podría subir hasta la mera cima No subí hasta la mera cima Vamos a tratar de ir a la mera cima Ya, ya, vamos a tratar de olvidarnos completamente Vamos a olvidarnos completamente Entonces, vamos a ir por Speedrun Ahí está Ok, bien, 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 bien Bien, 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 bien Creo que todos los videos de esta semana van a estar cool Porque por ejemplo ahorita estoy avanzando en Hollow Knight Mañana probablemente juegue Mayora El jueves va a haber podcast El viernes Yakuza Tengo pensado algo para el sábado Y tengo pensado algo para el sábado Así que si todo sale bien esta semana va a estar cool Vamos a intentar ir hasta arriba Ok, es que eso me frustra Yo solo Joder, diablo, se lleva a la puta madre ¿Cuándo es? Y termina Pokémon esterando con Cool ¿Cuándo esto se convirtió en un gameplay de Dross? Oh, vete a la mierda ¡Ah, joder! ¡Joder, güey! ¡Deja de hacerme Sticey! ¡Ah! No sé, nunca he jugado Pokémon Estadio Ok, vamos a dejar en paz al otro cabrón Hasta que encuentre otro punto de guardado Nuestra nueva meta es ir hasta arriba Nuestra nueva meta es ir hasta arriba Ok, aquí Ah ¡Ay, putísimo amo! ¡Bien! Joder Esa postura ¡Aguanta! Ahorita me cambio, ahorita me cambio, ahorita me cambio, ahorita me cambio Ahí está Ahí está Ok Alma recuperada ¡No! ¡De esta madre se debía cortar ahí! Ya listo, mejor sentado No, te puedes ir más a la mierda, por favor Vete a la mierda, solo te pido, por favor, a la mierda De hecho, y como si antes fui a la casa Ah, ah, ahí está Chica bebés, chicos No he sabido mucho de últimamente, sinceramente Ok Vamos a explorar, que chingados hay acá arriba Ok, por aquí no puedo subir Y por aquí tampoco puedo subir Por aquí puedo bajar Lánzalo Gracias Debo saber qué ha pasado con él ¿Qué ha pasado con él? Oh, por Dios Ah Diario del errante Joder, todo para un puto diario Ok, qué hay por aquí Oh, vida Pero vida, 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 vida Eres parte de mi piel Quererte fue una osadía Por no poderte comprender Seria amiga, 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 amiga Eres parte de mi piel Quererte fue mi suerte Amarte es un placer Los odio Odio a estos putos bichos Es que su rabio de ataque está medio obsceno Es el problema Ah, estaba hablando con él Y pues por Mon dios Hombre, ha estado muy ocupado Yendo a hospitales Se recibe lo que Hace para mañana Ya que no tiene tiempo Y cuando viene el trabajo Solo quiere descansar Ah, suele pasar De hecho, yo por eso Bajé como que la cantidad de streams Que solía hacer Ahora si se dan cuenta Nada más hago tres Pero pues esta semana Ando un poquito más Relajado Ya que es mi última semana de trabajo En donde estaba Ah, fuck ¿A dónde? Ah, mira Vete a la mierda Primero vamos a investigar Que hay hacia abajo Y que hay hasta en medio Ok Ok Hacia aquí No puedo pasar Hacia acá abajo ¿Qué hay? Ok 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 Aquí no he estado Dame Dame, dame Dame, dame Dame, yo Dame Dame, 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 dame ¡Oh! ¡Oh! ¡Baja! ¡No! ¡Joder! Voy a morir aplazado ¡A la puta! ¡Ah! ¡Bien! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Qué hay abajo! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Parejame! ¡Oh! ¡Oh! Aquí arriba ¡Puta madre! O sea, no hay nada ahí O sea, es la única vez Que no me he sentido tan perdido Pero sí completamente superado Ay Me dio hambre Creo que te voy a bajar a comer algo Antes de estarme vuelto a bajar ¡Ajá! O sea, es la mejor forma de matar esas cosas No, ahorita no me la para nadie No, al parecer fui por el lado equivocado Ah Ah, qué complicado es esto ¡Ajá! Cerca Y le dije ¡Puta de mi alma! ¿Qué es hasta allá arriba? O sea, me gusta el hecho De que ahora tengo más fácil el camino Es que el área de ataque de este vídeo es muy grande Que realmente no sé cuál odio más ¿De a este o al de los láseres? A este ¡A este! ¡A este! ¡A este! Por eso chicos El cristal es malo ¡F ¡A este! ¡F 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 Bien. Gracias. ¡Ah! ¡Ay, qué hermoso! Está super para acá. ¿Por qué sólo está esta salida? Eso no sólo no tiene sentido. ¡No es justo! Vamos hasta arriba. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, por Dios! ¿Qué? ¿Este lugar no tiene bancas o qué chingados? ¡Oh, por Dios! ¡Out! ¡Ahh! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dame vida ¡Joder! Frank ¿Estás bien? Tienes ¡Suscríbete al canal! ¡A la puta primera! ¡Dame una jodida banca! ¿Dónde putas vergas estoy? Has consumido el corazón de cristal Télete mientras estás en el suelo o colgando una pared para concentrar fuerza Y suelta el botón para avanzarte en frente de volar por el aire ¡Oh! 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 Bueno, es un metrivenia Voltea 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 Ven, ven, ven Ahora No Me gusta más la idea de irme por abajo Gracias Hay mis rodillas Hay mis rodillas Hay mis rodillas Y Hay mis rodillas Hoy Hay mis rodillas Sin Suena Llegada Él Ha ¡Oh! Espera, tengo 162 Oh, ok, entonces... ¡Ah, la verga, no! ¡No, sí vamos para arriba! Pero sí está siendo muy castroso el hecho de que no puedo... De que no puedo ocupar el... Voy a poder ir por acá Está siendo un poco castroso el hecho de que no puedo ocupar el... No, sí, vamos por acá Un poco arriesgado, pero funcionó Hay como mucho ruido acá atrás ¿Sabes qué? Vamos a farmear vida No, no, no... Chau, sí, sí. No, sí, sí. ¡No, sí, sí! No, sí, sí. La en la ventana No, sí, sí. No, sí sí. No. Bueno, acá es uno Uy, esto va a doler ¿O no? Verga Joder 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 No lo he jugado, pero me llama la atención Uff Dame Un jodido punto de guardado Joder Vamos a ver qué hay acá Oh Concentración profunda ¿Qué es esto? Formado naturalmente dentro de un cristal Durante mucho tiempo Trae alma del aire que nos rodea Ah, no los he visto No los he visto Ok, no creo que esto haya valido la pena realmente Pero Au No Puta madre Joder Casi Ok, 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 ok Me falta entonces revisar solo una parte más Una parte más Y podemos después conseguir la lámpara Y consiguiendo la lámpara Podemos hacer otras cositas bonitas Ponto que no vamos a vencer a ningún jefe Pero me siento realizado ¿Eh? Ah, sí Si me Conocerías Estas historias que me enseñaron demasiado Después de cerrarlo Porque me informó Es que estoy esperando a jugarlo eventualmente O sea, por ejemplo Dangarrompa me lo tengo completamente quemado Y de hecho voy a traer algo relacionado con Dangarrompa esta semana Este Pero pues no va a ser un gameplay Porque pues Básicamente conozco todo lo relacionado con Dangarrompa Pero me gustan todo ese tipo de juegos Así que de ese tordix he tratado de mantenerme virgen Para jugarlo cuando tengo oportunidad en el canal ¿Te espero que es un podcast contando un Badpick Dangarrompa? ¡Nope! Es leyendo Pero no es un Badpick Creo que es algo que les va a gustar Ay, joder No, los Dangarrompas me los voy a jugar en orden O sea, y aunque yo me conozca la historia Estará chido jugarlo por las botas Y todo lo Todo lo cool que tiene Dangarrompa O sea Aparte que me conozca la historia No quiere decir Ah, joder No quiere decir que me conozca el gameplay No, de hecho va a estar interesante Porque es algo que Perdón por Perón, Perín, me siento Si la tienda es perdida ¿Por qué no te hagas un salto por desatienda de boca sucia? ¿Compras un mapa de esta zona? Ahora disponible a un precio excelente Cornifer ¡Dogia, idiota! ¡A la madre! ¡Oh! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me quiero suicidar! ¡Joder! De hecho, ya tengo hambre O sea Realmente voy a pasarme esa parte Y ya ahí va a acabar el spin Porque la verdad tengo mucha hambre Estaba esperando a llegar a la marca De las dos horas Me gusta avanzar en este juego O sea, este juego me encanta Cuando puedo avanzar Oh, fuck O sea, por ejemplo Esto, esto me gusta Lo único que sí Es que me hubiera gustado tener Un punto de guardado más cerca Esto me gusta Uno Dos ¡Wow! Esa fue una super putada De parte de mi alma, eh ¡Au! Lévame a boca sucia, por favor Una piedra con una puerta ¡Sigue! ¡Cállate aquí! ¡Lily! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me espantó! ¡Oh, mamututa ¡Ay, bienvenido, pequeño intruso! Estaba próximamente dormida aquí Durante un largo tiempo Algún tiempo ¡Ah, sí, sí! Bueno, ahora me he espertado Supongo que no pasa nada A lo mejor puedo hasta ayudarte Soy Jiji ¡Jiji! El Jiji Si has estado aquí En mis apotentos Debes necesitarle a mi ayuda A veces, ¿sabes? Mejor dejamos atrás Nuestros remordimientos En el mundo Como manchas negras Si no nos enfrentamos A estos remordimientos Empezamos a perder lentamente La esperanza Tú también tienes remordimientos, pequeño Deja que te observo un momento ¡Ay, no! Parece que persigues Un remordimiento ¡Qué suerte tienes! Necesito los servicios De alguien como yo ¡Oh! 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 ¡Pues a la mierda! ¿Quién era la cabrona Que vendía la lámpara? ¡Ah! ¡Papa nada! ¡Oh! ¿Qué pasó? No ¡No! No, este es mi ferrocarril De ahí de donde O sea, recuerdo que hay una parte Donde tengo que regresar Hay una parte donde tengo que ir Que podía ocupar este poder Pero me falta checar Este nivel completo ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? ¡Repan, vanos! ¡La llave, dime a la cena! Pensé que la había perdido Ah, porque se había encontrado En las viejas minas ¡Qué curioso! No tengo idea de cómo acabar En un lugar tan remoto Ha sido muy honesto por tu parte De volverme a la cena Muy amable Y ahora puedo volver A mirarme a la cena Puedo venderte unos objetos extraños Que hayas tú acumulando polvo Pueden estar un poco deteriorados Por el tiempo Pero aún conservan todo su valor Son objetos valesísimos Hecho un vistazo ¡Para que más, chido! Sí, pero no me alcanza Creo que vamos a dejarlo por aquí Voy a tratar de recordar En qué parte es donde tengo que ocupar eso Porque es una parte de espinas Creo que es el sendero verde Solo voy a hacer una inspección Quiero ver si es aquí Sí, es aquí De hecho creo que lo podemos hacer Right away Porque está cerca Eso fue un poco peligroso de mi parte Me gusta lo intuitivo Que es hacer backtracking En este juego Pedorro este ¡Ah! Sí, mi culpa Si es aquí, ¿no? Oh, sí, 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 es aquí ¡No paja! Ok Si muero aquí se acaba el gameplay Ok Ok Bye O sea, eso sí va así Pero Ya lo dejaremos para una siguiente ocasión Chicos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy La pasé bastante bien Vamos a intentar seguir esa parte en el siguiente stream Y así conseguimos todas las 1800 gemeras que necesito Compramos la lámpara que vamos a ocupar Para la siguiente parte del nivel anterior Chicos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.